Más allá de ti comienza sus grabaciones confirmando su protagonista Sebastián Rulli y Ariadne Díaz el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Videosplugs anunció el inicio del rodaje de la serie de suspenso sobrenatural Más allá de ti la exclusiva serie original de Big Smack es la primera creación de la galardonada productora Rosy Ocampo para el servicio de streaming los protagonistas Sebastián Rulli, Ariadne Díaz, Lisa Owen y Dominica Paleta acompañados por Patricia Reyes, Espíndola, Salvador Sánchez, Arturo Ríos, Gustavo Sánchez, Parra, Ana Silvetti, Macho Taján y María Perroni Más allá de ti cuenta la historia de una ex piloto latina llamada Ami Ariadne Díaz quien lucha desesperadamente por la custodia de su hijo ella descubre que puede comunicarse con los muertos y lo usa para convencer a un piloto poderoso de que a cambio de poder comunicarse con su difunta esposa reabrirá el caso del padre de su hijo que está encarcelado injustamente durante ese proceso Ami y el piloto se enamoran lo que hace que inesperadamente fuerzas sobrenaturales amenacen la vida de todos la historia es original de Pedro Armando Rodríguez y Claudia Velaz esta historia promete tenerte al filo del asiento no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto